Tú tienes la guía, Quinito, ¿oíste? La letra que están ahí, es la guía. Ok. No, pero ellos lo hicieron con el... Oye, es sencillo, no es que... La letra que están ahí, es la guía, tan simple como eso. Donde dice Quinito, tú haces todo eso. Ok, pues vamos para allá. O sea que me gusta trabajar contigo, tú te dejas llevar de los productores. Y tú, por la bolsilla, por la bolsilla, papi. Ay, mami, no me hagas papelo. Ay, mami, no me hagas papelo. Ay, mami, no me hagas papelo. Ay, mami, no me hagas. Ay, mami, no me hagas. ¡Avanza! Súbame tu corazón. Llequita. Súbame tu corazón. Por Dios. Súbame tu corazón. Pequeña. Y sales. Súbame tu corazón. Súbame, súbame. Súbame, súbame, súbame. Súbame, súbame. Súbame. Oh, mami, dame, amore. Mira, no sea mala. Mami, dame, amore. Mira, no sea mala. Y así no te quedas sola. Solita y solicitada. Y así no te quedas sola. Solita y solicitada. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora en la que venía. Ok, yo les voy a avisar. Quítalo. Me enamoro por los ojos. ¿Y tú? Entonces ahí tienes que decir. ¿Cómo que yo digo ahorita? Eh... Ah, ¿por dónde? Me enamoro por los ojos. ¿Y tú? Por los bolsillos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Me enamoro por los ojos. ¿Y tú? ¿Por dónde? Me enamoro por los ojos. ¿Y tú? ¿Por dónde? Ahí es. Seguimos. Ok. ¿Qué pasó ahí, no? Ese no es de lo mío. De lo mío. ¿Qué pasó ahí, mano? Eso no es de lo mío. Ahí está. ¿Qué pasó ahí, mano? Eso no es de lo mío. ¿Qué pasó ahí, mano? Eso no es de lo mío. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo hace primero? Yo, hoyo. Ok. Yo digo, hay un hoyo. Hay un hoyo, dice aquí. Ok, vamos. Aquí. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Sí. Tú dices, ajá. Todo lo que dice Quintínito el tuyo. Ok, está bien. Y yo me interrumpo. Ok. Pasé lo variado al original. Dale. Hay un hoyo, hay un hoyo. Hay un pa... Hay un palo, hay un palo. ¡Una rama! ¡Una rama! Una chica en bikini Hay un loco Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo Sembrado en el ojo en la orilla del mar O dame Hay un loco chequeando Dame yo su mil Y el loco yo mil Si es mejor que diga el loco soy yo Yo digo el loco yo mil Y el loco yo mil Ya dice y el loco soy yo Está bien así Hay que el dice Si Si Ah soy yo que lo digo yo mil Y eh Y no me lo doy Ahí está Y no me lo doy